es que tú no puedes hablar del deterioro de Colombia, de México, de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba si no hablas de narcotráfico y los consumidores están aquí en Europa y en los Estados Unidos es que una de las cosas que me ha llamado la atención con todo esto que he estado escuchando, leyendo que me llama la atención, es que yo ahora entiendo por qué las negociaciones de Venezuela, estas negociaciones se llevan a cabo en México yo después que vi todo esto dije, oye, porque todo es un rompecabezas que hay que unir las piezas yo lo entendí desde el primer momento me cayó la locha, de lo que sí me cayó la locha recientemente fue de la adjudicación a Rosales ¿En qué sentido? Bueno, porque se cae Prieto, ¿no? Y resulta ser que el cuento que hay es que Prieto era ingobernable y que a las distintas mafias que hacen vida en el Zulia las tenían guerrilladas y eso no es bueno para el negocio y al señor lo eyectan pero además parece que el señor Rosales tiene como garantía el tema del manejo de monómeros y los productos que en esa empresa se exportan fundamentalmente la Uria que es un producto de alto beneficio para los que se dedican al negocio de la cocaína pero por si esto fuese poco hay un eslabón perdido ¿Quién es el embajador de Maduro en México? Francisco Arias Cárdenas Entonces, que fue gobernador del estado de Zulia y que, bueno, entonces aquí de qué estamos hablando en medio de otro ¿Por qué mandan a Arias Cárdenas precisamente a México? Interesantísimo lo que me estás comentando Resistencia con contundencia No más lavado de conciencia Resistencia por la libertad Resistencia por la libertad No te lavamos de Roma La libertad No te cayamos No teїle Gracias por ver el video